Ya, yo creo que ahora se ha puesto la primera piedra y hemos empezado a hablar, sector público y sector privado, de este tema. Yo creo que es un planteamiento que Palma se merece, pero lo tenemos que hacer bien, sin prisa pero sin pausa, sin ponernos tampoco un plazo, no es necesario que sea este año, pero yo creo que el planteamiento tiene que estar ahí. Y volviendo al presupuesto, yo ya sé que no le gusta a Joan que yo hable modelo Barcelona, pero lo tengo que decir, 2008 Barcelona, la inversión fue la siguiente, un millón de euros el ayuntamiento, un millón de euros Cámara de Comercio, es decir, la misma cantidad prácticamente que tiene el Intur en este momento y finalizaron el año con 36 millones de euros. ¿De dónde faría que el ayuntamiento invirtió mucho más teniendo la ciudad a punto para poder ser un buen destino turístico? Es decir, no solo en la promoción, lo que insisto es que hay una gran, es decir, el presupuesto municipal se puede hacer segmentado con compartimentos estancos y donde no participe cada compañero tuyo de gobierno en un objetivo. Ahora, si todos admiten que es una ciudad turística, que es un producto a potenciar, cada uno hará una gestión en función. Por eso hablábamos del modelo de ciudadano. Si no se hace así, pues evidentemente nunca basta el presupuesto que te tengan que asignar a tu departamento. Claro, claro. Yo creo que la base está en, estamos de acuerdo en el modelo, estamos de acuerdo en el objetivo, estamos de acuerdo en la función que tiene que jugar palma en ese terreno de oferta turística y lo que tenemos es dilucidar dónde están las aportaciones de cada parte, qué aporta cada parte. Ese consenso que planteaba Gonzalo, yo lo hablaba de pacto social, tú ves igual, estamos hablando de lo mismo, es decir, que todas las partes estemos de acuerdo. Yo creo que ese acuerdo previo lo hay, ese acuerdo previo se ha gestado dentro del ayuntamiento claramente. Lo que pasa es que el trabajo es ingente porque solo en dilucidar qué dificultades tiene cada una de las partes que tiene que estar presente en ese proyecto, solo en dilucidar esas dificultades, por lo que respecta al comercio, sin duda, son dificultades difíciles de resolver, conscientes de que hay que resolverlas, difíciles de resolver. Y algo muy importante que creo yo, que tiene que ser gestionado todo esto por un profesional. Eso yo creo que es vital, porque si no, no hacemos nada. Esto que apuntabas Pep, creo que es importante, hasta qué punto, y tú Joan que participas en innumerables mesas de negociación, y me imagino que las que te quedan por ver, hasta qué punto ese consenso puede ser precisamente el obstáculo principal para que se avance, porque si todas las partes tienen que exponer su situación, y sabemos que si de todas las partes estamos hablando, desde el comercio, que ya solo el comercio tiene una problemática bastante complicada de resolver, se puede apalancar el tema... Yo creo que estamos viviendo una situación donde ya nadie niega, que es grave. Y grave en el sentido de que nadie tiene claro que lo que se está haciendo tenga un buen fin. Es decir, en este momento se están aplicando, en el sentido más amplio, medidas para solucionar un problema del sistema productivo internacional, que ha entrado en crisis, como no se había conocido. Entonces, se están haciendo acciones que son diferentes según quién las haga, según qué país, y tenemos que suponer que por el método prueba-error acabaremos encontrando con la solución, ¿no? Si no acabamos antes. Pero saldrá, y además no tardaremos mucho tiempo, ¿no? Pero dentro de todo esto hay algo que podemos considerar constante, seguiremos siendo un destino turístico. Y el paso que se habrá tenido que dar después de esta crisis es que quedaremos consolidados como un turismo donde solo se puede ofrecer calidad. Entonces, que habrá un desplazamiento hacia otros destinos más baratos de esta oferta que todavía queda aquí. O la reconducimos, pues generando nuevos productos, o bien, pues podemos quedar descolgados. Como el Palma Urban Golf que hemos creado. Yo diría calidad dentro de la cantidad, pero Juan, no va a ver, porque... No, 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 no. Porque, a ver, a veces no hemos discutido. Si hubiésemos estado por un modelo de calidad desde el principio del turismo en Mallorca, tendríamos 52 hoteles. O sea, que no estaba hablando de eso. Nosotros somos una... Estoy hablando de una buena relación calidad-precio. Calidad-precio. La calidad... Dentro del modelo de calidad. Es el lujo, no es un hotel de la cifo estrellas. Correcto, pero la calidad de calidad dentro de la cantidad. Cuando alguien se sienta satisfecho por lo que paga. Efectivamente. Y más o menos que... Sí. Y manteniendo la cantidad, porque si no, los vamos a la carita. De todas formas, a mí me gustaría... Ahora sí voy a pedir mucha brevedad porque nos queda un minuto y hay dos temas que sí me gustaría. Uno que ha lanzado Gonzalo, por favor. Yo suelo incidir en la infrautilización que creo que se está haciendo del potencial de la ciudad de Palma, por ejemplo, en temas como la Capilla de Barceló en la Catedral. Es decir, que esto es una obra que si la tuviera cualquier otra ciudad del mundo, la explotaría muchísimo mejor que nosotros. La Fundación Miró, la Fundación Miró también está infrautilizada. A nosotros nos tendrían que conocer solamente ya por estos dos puntales de la cultura básicos, nos tendrían ya que conocer eso. No deja de ser yo la María, si me permite la introducción, lo que decía yo al principio de que los elementos están. Hay que ponerlos en valor y hay que darlos a conocerlos. Y ese ya sí será el último tema que era el que estabas diciendo tú y es una buena muestra de esa primera colaboración público-privada, es el Palma Urban Golf. Exactamente. Gracias a Iba Tour, que nos ha apoyado en todo momento, pues hemos creado la marca Palma Urban Golf y estamos yendo a todas las ferias también con Intour, promocionando que ese es un turismo de calidad y la verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados con esta nueva marca. Pues para terminar, si os parece, si una última intervención y muy breve porque estamos fuera de tiempo, simplemente para lanzar ese último mensaje, lo hacemos en orden inmerso al de la presentación, si os parece, de cuál es el principal, si tuviéramos que marcar uno solo, el principal deber que nos tenemos que marcar ya, inmediato, para resolver y poner Palma. El comercio hace lo rentable para que pueda abrir y ofrecer su servicio a ese proyecto y para que eso sea posible, uno de los problemas que va a encontrarse es, sé lo que voy a decir ahora, eliminar definitivamente el todo incluido como contrario precisamente a ese proyecto de Palma Ciudad Abierta. Yo creo que para consolidar Palma como un producto de turismo urbano es que todas sus vertientes, todas sus actividades estén en pleno funcionamiento y en su esplendor. Yo creo que ahora que podemos entrar en una fase obligada de reflexión de cara al futuro, yo creo que es el momento de hacerlo, el momento que los hoteleros, los comerciantes, los restauradores, en general, la administración, pues definen el producto que hay. Está inventado, no tenemos que inventarlo. Además de lo comentado por mis contretulios, yo creo que resumiendo consenso, objetivos claros y mucho trabajo por parte de todos. Yo también resumiendo lo que ya hemos dicho, apuntaría tres cosas. Primero, estoy de acuerdo, máxima coordinación interadministrativa entre las administraciones competentes en materia de turismo para no solaparnos en los proyectos. Segundo, máxima mentalización por parte de las distintas regidurías del Ayuntamiento de Palma de que también todo lo que están haciendo también es turismo y que el turismo tiene incidencia en todo. Y en tercer lugar, puesto que no puedo pedir la carta a los reyes para que me aumenten el presupuesto en turismo, lo tengo mal, sí, colaboración público-privada para convertir a Palma en lo que se merece ser. Bueno, no lo pides tú, pero lo piden todos los demás, con lo cual la petición está. Muchas gracias por vuestra participación aquí esta noche y también a ustedes al otro lado de las pantallas, una atención con la que esperamos contar de nuevo la próxima semana, aquí como siempre en Estructur, donde vamos a abordar otro tema también muy importante para el sector turístico en Baleares, como es el transporte aéreo. Así que hasta la próxima semana, muchas gracias por su atención y si hasta entonces quieren seguir informados, pueden hacerlo también a través de nuestra web hosteltour.com. Buenas noches y hasta la semana que viene.